De pura casualidad tengo una llave, sí, de pura casualidad, porque en este nivel no he encontrado ninguna llave. Pero ¿para qué? ¿Por qué me gasté una llave en esto? A ver, 15, no tengo ni las 15 hasta donde esté, en el, en el, donde está el mapa y todo eso me sale que tengo 0 llaves ahora, 2 bombas y 2 moneditas solamente. ¿Y para qué me va a servir? No tengo ni para una bomba ni para una píldora. Ah, ok, me acabo de basar la limonada. Una moneda, perfecto, con lo caro que estén las cosas, una moneda será más que suficiente. Hola a todos, aquí estamos en otro nuevo video, yo soy Axel Penagos y estamos en otro nuevo video, ya lo he repetido a veces, bueno, da igual. Como dije, este es el segundo episodio de la serie que dije que va a consistir en solamente intentar llegar hasta el final y, y, o sea, al final de todas las bases y así poder pasarlo. Como sabrán, el movimiento, bueno, aquí me lo voy a explicar, porque según yo entiendo que no se guarda. As-D-W para moverme, atacar, las lágrimas estas, las lichitas, la bomba con la E o el switch, digo el shift. El ítem con la barra espaciadora, y aquí tenemos una sala donde me dan, según yo, un objeto raro. Sí, 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 un objeto raro. Está bien, entraba un objeto raro y esto, pues es lo que todas las personas procesamos después de que el alimento ya absorbió el cuerpo de los nutrientes. O sea, o sea, ustedes me entienden, ¿verdad? VHD, ¿qué rayos es esto? A ver, soy un médico, perfecto. Creo que está mejor que los otros que en el video anterior, que me sacaron unas, una cara toda deforme. Y debo decir que no he jugado fuera de cámaras. ¿Qué es eso? A ver, ya quisiera yo, otra vez uno de esos bichos, los que te reviven. Debo decir que el juego sí me llamó mucho la atención, a mí se me atreverá un poco, no sé por qué. Pero llama mucho la atención, los gráficos, pues no son tan así, que digamos, así que te encosa. Carta de diamantes, ahorita la voy a utilizar. A ver, por acá, la mosca, utilicemos la carta. Entonces veo que rayos sirve. Ok, no me parece que me ha ganado la mosca. Según yo se va a dividir, perfecto. Es que venían dos puntitos rojos y entonces... Aquí está, aquí está. Al médico, porque soy vestido de médico. Al nada más tengo de esa cosa y qué onda, si ya los había visto una vez y me dan cosas, brincan. Ok, no, la bomba, tengo una, perfecto. Bomba, matalos. Bomba. A los tres. Exacto. No les digo, soy todo un pro en el juego. O sea, ¿quién se echa a los tres? No, no soy todo un pro, es que, es que ya lo sé, yo, yo, soy todo un pro y todo eso, pero nada, nada. A ver, contra quién, sí, contra el gemini, guácale esa cosilla de enfrente una vez. Ok, ok, ya sé cómo ataca. Porquería, las piedras, exacto. Ven, 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 ven. Muérdeme, muérdeme. Muérdeme, muérdeme, cánsate. Pues ahí está, tómala. Porquería. No, en serio, para mí me, yo creo que no tiene nada que decir, la porquería es un cumplido. No manches, es una, miren la cara, tiene rajada una parte de la cara, tiene una cosa todavía, él unida, que según yo es un feto y guácatela, ¿no? No manches, pues esa cosa, ¿dónde la sacaron? Ok, la canción 1. Ok, ok, esa cosa no me ha mordido. Creo que con eso soy un Félix. Ok, atácalo, atácalo. Y no tengo ningún bichito, pero me lo mato y nos cruzamos a la siguiente base en mente. Ok, ok, cálmate, cálmate, cálmate. No, 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 ahí está, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué pues, bichito? Déjame atacar. Déjalo, deja a tu hermano, déjalo ser. Ok, ya déjalo ser. Ok, ok, sí, ese ya me lo esperaba, se veía, se veía en los ojos. Vamos a atacar al bichito ese de tu hermano. Que me echa de grande ya. Ay, es que yo me acuerdo en el video anterior cuando peleé con 13 ya tenía yo un compañero de ayuda, el bichito ese tiraba unas bolitas rojas. Pero sácatelas, ahorita no tengo nadie. Estoy seco. Ve, no le he dado ninguna. Ahí está, a ti sí. Tómala, tómala. Vamos. Yo soy un médico y tengo que volver a la tumba de esta porquería, de esta horrorosidad. Ok, no, aguántala, aguántala. Aguántala, aguántala. Perfecto, aguántala. Ya muérense, uno de los dos que se muera, me lleva. Me lleva, me lleva. Ok, no, aquí lo sintiamos. Uh, me mordió, ¿por qué, por qué? Por, por Jesus. Ok, ya es mucho. No, morí, morí. ¿Cuánto que muero? No, es que ya está. No. Ah. Ok, esto es, no ha pasado nada aquí, no ha pasado nada. Solamente fue un pequeño imprevisto, no se preocupen. Vamos a seguir. A ver, ¿qué es eso? Un molcajete. No, no es un molcajete. Son puras moscas que no sirven para nada. Más que la del centro, que es la que me ataca. Ah, no muera la primera. Ah, no muera la segunda. Ah, pero si muera la tercera. Una llave, perfecto. Perfecto. Oh, ¿qué rayos es eso? No lo sé. A ver, vamos a destruir primero a este. Ah, cabezas más mensas. Me puedo alejar lo más que quiera y. O sea, me coloco por acá. Destruyo la. La cosa del dos. Es fácil dispararle. Y nada más tiemblan, pues. Que. Ningún hay problema. Ok, otra llave. Dos llaves. Ok, no hay nada. En serio, no hay nada. Bueno, vamos a destruir esto porque da asco al ambiente. Sí, vamos a destruir esto porque da asco al ambiente. Sí, sigamos, 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 sigamos. Otra vez, vamos a meternos acá que me den un bicho o algo. Ok, un limón. Eh, un limón. Bueno, ya decía yo. Ah, barra espaciadora. Es uno de esos ítems de raros. Ok, ya que estamos aquí contra el boss final. Ok, ¿qué es esto? Monstruo. Monstruo. Ya no se llama monstruo, sino monstruo. Es una rarita, la verdad. Hijo de la. Esa cosa brinca. Y cuando cae, suelta un chorro de bolita. Esa es trampa. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, es que me llega, ¿no? Un tipo. Vamos a tomarnos mi limón. ¿Qué? Y lo... O sea, es como decir que me hice, ¿no? Es un insulto. Ok, ya cayó sobre el limón. ¿Y ahora? No manches. No me sirvió nada el agua de limón. Nada más que para refrescarme. Ok, limón. En la vida real serás maravilloso. Pero aquí... Aquí no sirves. No sirves. Nada más me lo tomo. O lo riegué en el suelo. Yo qué sé qué hice. Pero el que lo andaba antes, lo andaba. Y sigámosle, sigámosle. Sigámosle, sigámosle. Sigamos, sigamos. Uy, sí, sí. A ver, esa cosa ya no está brincando muy bien. Muy así que digamos, bueno. Puedo dar vueltas. ¡Fua! Y tipo, que no llegas hasta acá, ¿verdad? Sí, nada más. Es tan malo del estómago. Tiene labio leporino porque... O sea, mirenle el labio. Ok, ok. Estoy bien. Es de racha. No me ha tocado. Sáquese. No me toque. No lo conozco. No lo conozco. Casi me alcanza. Que no lo conozco. Vámonos. Caminando. Ok, ya me estoy aburriendo con tres, loco, la limonada. De nada me sirvió. A mí me parece espacio, pero ya no la puedo usar, lógicamente. Sepa para qué servía. La Isaac no. No, 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 no. Mátate el lobo. Me lleva. A ver, en el mapa me sale una tienda. La coronita. Y el monstruo, donde estoy actualmente. Perfecto. Ya, monstruo, ya. Ya, ya, monstruo, ya. Ya, ya, ya. Me estás aburriendo, ya. Está muy feo. Digo, monstruo. Perdón, es que me confundo. Perfecto, perfecto, perfecto. Oh, 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 me alcanza. No, no. No, monstruo. No, monstruo. Monstruo, monstruo. Bueno. Me lamenta hasta ya con por abuelita, así. Bugueate. Bugueate. Bugueate para que te agarre ahí. Aquí la canción. O sea, que si no lo conozco. Sigamos lanzando lagrimitas saladas. Ok, parece que el tipo se queda con la cara de... Ay, no me hace nada bestia. ¿Qué onda? Todo bajo control y... ¿Qué? ¿Tenía la bomba? Ah, se me olvidó. Me lleva bien. ¿Me la puedo haber gastado ahorita contra él? Muerte. Metralladora, metralladora de lagrimitas. 3.000. 3x6, 6x3. Yo qué sé. Ah, otra. Un corazón ya con esto debo lograrla. Vamos, muerte. No, medio corazón. Con esto lo logro. Sí, sí, sí. No necesito nada más. Medio corazón es todo. Exacto, vomita. No, ¿por qué no se muere? Esa cosa está muy fea. Empiezo a dudar de si lo voy a matar. Por cómo se mueve. Oh, sí, perfecto. Me dio corazón. Ok, aquí tengo uno. Tengo otro y una cajita. Perfecto. Wow. Ok, no me quejo. Me dio todo esto. O sea, que la cajita es muy buena. Pero claro, como la mamá de la Isaac le quitó todas sus cosas a la Isaac y vieron que le quitó hasta los pantalones. ¿Qué se hizo? ¿Por qué le quitan los pantalones al pobre niño? Ok, no sé qué onda, pero usé eso. Y sus corazones azules. No sé. Muy bien, ¿para qué me sirvan? Está bueno. Y una cápsula que estoy viendo que tiene puros signos de interrogación. Por lo cual me des... O sea, desconfía. Ok, ahora sí, pasamos al siguiente base, men. Ya sin problemas. Vamos a ver con cuál lo torturan. ¿Cuál es la tortura esa? ¿Cuál es su temor? ¿Estaba en el baño? Ah, sí, claro. No hay papel. O sea... No, yo te entiendo. No, pero es que a los que les pase eso a las personas, pues, por eso. No hay papel. Más si es en casa ajena, ¿no? Porque tampoco vas a decir, me pasan un papel. No, no, no. Eso ya es como para que te suicidas, te traga la taza mejor. A ver, a ver. A ver, este no dice base, men. Dice Zelda 2. Bueno, lo único que sé es que estamos en el nivel 2. Pero es Zelda. No sé qué rayos es. Nos metemos. A ver. De ti, marín, de do, pingüe. Cu, cara, matara, tí, tere, fue. Yo, no, fui, fue, te, te. Pégale, pégale. No, la bomba. Ok, no tomo esa puerta, me hizo gastar la bomba. Me tomo esta, donde hay una mosca bien inservible. Con un ojo que me... Perfecto. ¿Y qué? ¿Se me recargó la limonada? Ok, sí. ¿Para qué me vuelva a dar? ¿Qué? ¿De arrea? Yo qué sé. Ok, acabo de utilizar. ¿Qué? Utilicé esa cosa y me... Me dieron una mosca. Perfecto, me sigue. A ver, vamos a disparar. A ver si dispara algo. Nah, ¿pa' qué rayos? ¿Qué porquerías? Utilicé la píldora. ¿Dónde estoy? Ok, ahí dicen el... Ah, ahí hay una espada hacia ese lado donde está todo encarcelado. Eso me dice el mapa. ¿Y dónde estaba? Hasta allá. Me llevó... Me llevó una... Dos... Como dos puertas nada más. Más donde no estaba. Para acabar la tengo tres llaves y... No las estoy utilizando. Ok, va uno. Mi mosca déjame en paz porque nada más me haces ver vagabundo, sinceramente. Ok, la canción. Mosca. Mosca. Oh, la canción. Y otra vez. A ver, por lo que estoy viendo se me bajan los corazones azules. Ok, no hay ningún problema. Ahora sé que puedo aumentar mi vida. Porque en el capítulo 1 igual le estaba diciendo si aumentaba mi vida o no. Ya les dije, no he jugado fuera de cámaras. Ay, mira, me gusta como camina este con la caja así. Oh, sí, solamente los pies. Las manos no se ven ni nada, pero los pies con cara de... Ah, se voy para allá. Entremos acá que me salí que hay una espada. Ah, que ya son las pobres, ¿sí? No, 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 no. Ahí está uno con tres bolitas, digo, con tres lágrimas, lo que sea. Uno. Uno. Que uno. Vamos a disparar la ametralladora, Isaac. Ahí está, ahí van los tres contra ese. Este le igual le hacen falta dos. Ahí está, perfecto, ya. ¿Me puedo ir? No la muelen. La verdad, ¿qué tipo de lugar es este? Por eso aparecía la espada de pelea. Ah, eso me hacían esas cosas. Ah, por eso es mejor mantenerse alejado. No, 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 cabecitas. Ya encontré su debilidad. Ja, ja, ja. Ja, ja, soy todo un yolo. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Un jamón? Un pedazo de carne. Guácala de pollo. Está bueno. Dispare mole. Me da ganas de colocarle la bomba de una vez a uno. Pero quiero guardar la bomba para el boss final. No sé cuál va a ser. Ya me ha enfrentado a un gusano bestia. Me ha enfrentado a un gusano. No me va a volver a dar. Así como dije, a un gusano. ¿Qué más? Esa cosa deforme. Ya van dos contra la cosa deforme. ¿Qué más? Creo que solo porque ya me mataron. Está bueno. Si puede, acaba la serie en este capítulo. Ja, ja. Si es que llevo al final. Yo creo que se harán cada dos muertes. Hasta donde llegue. Ya me haría una vez. Está perfecto, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí tomo Matrix. Ya, jamón, muérete. Jamón, jamón. ¡Perfecto! Wow, con Bambimbo. Ok, va. Toma, jamón. Tomala. Tomala. Perfecto, ya me voy a ir. Perfecto, una tercera bomba. Gracias, 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 gracias. Me voy muy tranquilamente. A ver, vamos a checar el mapa. Porque estoy algo perdido. Dice que estoy en el cuarto que está al lado de la espada. Si no me equivoco. En los cuartos aparecen unos negros y otros blancos. Supone que en los blancos es donde ya he estado. Y los negros donde no he estado. Tomé la píldora. Me transportó del cuarto. Del segundo cuarto de hasta el lado derecho. Donde nada más hay dos. Hay uno blanco. De ahí me teletransportó hasta donde estoy actualmente. Me brinco dos cuadros, está bien. Voy a intentar ir hacia acá arriba. Vamos a ver qué hay. ¡Perfecto! Una de esas cosas raras. Ah, pero... No, aquí voy a estar una bomba. Va a estar muy difícil. Sí, sí, sí. Una, no. Amontonense todos. Aunque me bajen medio corazón, no me importa. Se me amontonan. Porque yo les digo. Aquí la canción. ¿Qué son estas arañas con cara de enoje que? Están más feos que yo que sé. Mi mosca de esta que me acompaña actualmente está más... Está mejor diseñado que ustedes. Me lleva, me lleva, me lleva. Disparenle, disparenle. Uno en la cara. Dos en la cara. ¿Qué es eso? Me da asco. ¿Qué juego? Estoy jugando. Ok, araña, aléjate. Que no te conozco y no tengo comida. No, mi mosca. Quieres a la mosca, ¿verdad? Mosca. Me trae tantos problemas, mosca. Perfecto. Perfecto, mosca. Saldremos aquí sin siquiera un rasguño. Mosca. Oh, sí, perfecto. Ok, aquí dice que me he hito una llave. Ja, ja, ja. Para tu casualidad tengo tres. Ok. Voy a, voy a alucinar con esto. Es que esto es un alucinojo, en la verdad. Ha de ser dañino. Sí, sí, ya decía yo. Oh, oh. Le hizo crecer la cabeza. Es que está así como que. Soy todo un hippie. Oh, qué buena vibra. Ja, ja, ja. Ay, pero el Isaac ya no. ¿Qué se mete en la gente de hoy en día? Ok, ya estuvimos en el cuarto de allá arriba. En la coronita. Ahora tengo que bajar a checar. No voy a hacer que en el cuarto. Que tengo aquí abajo. Está el jefe. No, no está el jefe. En el cuarto de hasta allá al fondo está el jefe. Ok, ya no hay nadie. Ok. Cruzando este cuarto. Supone que está el jefe, ¿no? Sí. Decía yo. Medio corazón y un corazón. Vamos a agarrar. Alguno de estos dos. A ver, donde me coloco bien. La bomba, bien. ¿Qué? Puse la limonada. Me lleva. ¿Qué hay una bomba ahí? Vamos a recargar ese que tenemos acá. ¿Ya con ese? Porque yo lo soy bien pro, bien Yolo Swat. Ya no quiero ir por ahí arriba porque no se me pega la regalada gana. Y tampoco creo. Ah, ¿qué es eso? Isaac versus the Duke of Favlies. Ok. Esa es una guácala. Tiene un chorro de moscas en la boca. Guácala, tipo. ¿Pero qué te hicieron? Esa cosa va a estar algo difícil. Tienes que darle a las moscas, ¿no? Así es que las moscas atacan. ¡Mosca! Diles que se calmen. No eres tú su compa. Me lleva. Me lleva. Me lleva. Me voy a tener que acercar bien. Rapidito. Ponerle la bomba. Ponerle la bomba. Qué bueno que la guardé. ¡Sómala! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡No! Bueno, ya que no te vas a acercar. Bueno, al menos para allá. ¡Perfecto! Daño crítico, mosca. ¿Cómo la ves, mosca? ¡Mosca! Y sé por qué. Me antoja decir la palabra mosca. He visto mucha mosca el día de hoy. Ay, pobre tipo. Me sigue dando lástima. Tanta mosca en la boca. No, ese tipo sí. Se quedaba con la boca abierta. Como dice el dicho. En boca cerrada no entran moscas. Perfecto. Destripamos a lo obeso. Ese gordo deforme con un montón de... ¡Ay, no manches! Todavía tengo que matar a sus moscas. ¡Sáquense! ¡Contíganse una vida! Me lleva. Solamente me quedó un corazón azul. Estaban tan pros los corazones azules. ¿Cuántos de ellos me habré gastado? Disparenla las moscas que quedan. Que no quiero que me bajen vida. ¡Perfecto! Oye, es un pollo con pelos. Pues no me hizo nada. De la otra salió un corazón. Pero no lo puedo agarrar porque no me han bajado ninguno. Tengo todavía el otro. ¡Ajá! Pero mira. Me han subido un corazón extra. Tenía atrás al principio. Subieron cuatro. O otro. O estuve cuatro. Después me subieron ahorita otro. Te tengo cinco. Yo creo que así como voy porque más el corazón azul son seis. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! A ver. Ahí se ve con qué te atormentan. ¡Otra vez! ¡No! La continuación. ¡No! ¡Era una broma! ¡No manches! ¡Pobre catacumbos! Catacumbas. ¿Pues uno? Ok, ok. Entonces sus amigos, compañeros, le quitaron el papel de baño y entraron a burlarse. ¿Qué es eso? ¿No? Ya no hay privacidad. Voy a entrar a este lado. A lo mejor ya tengo pura suerte. No. ¿Qué suerte? Déjeme ir. Déjeme ir. Pongo... Ah, no tengo bomba. Ya. Ya morí. No. No quiero que aquí acabe el capítulo. Ok, ok. Esa... Algo me dice que ha de ser esa cosa. No por nada. Es bien gordo la... Esa araña. ¡Jo, jo, jo! ¡Matrix! ¿Viste? 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 ¿Cómo me esquivé esos dos gorditos? Sí, esa araña se dividía. Por algo. Por algo. Y es que... Esos dos están flotando. No sé cómo. Pero yo siento que flotan. Oh, no me... Manches. Tengo todavía dos llaves extra. Ok. Ah, pensé que esta cosa me seguía. Perdí el último corazón de alma. Sí, la mente estoy utilizando ahora esta. La mitad. Sáquese. Sáquese. Oh, sí. Mosca. Ok, una moneda. ¿Y para qué me sirven las monedas? No entiendo. Ok, ¿qué es eso? Me está dando asco. De entrada voy a usarla. No manches. ¿Qué? Ok, sáquese. Desde aquí les disparo. No tengo ningún problema. Me la puedo tomar a... Ah, la sáquese. Sáquese, sáquese. Perfecto. Desde aquí, desde aquí. Bien. Yo lo swat. No manches. No me hagas que las lagrimas no llegan tan lejos. No, lagrimas. Escriba bien, pero... Ok, ok, ok. Sigámosle. Sigámosle. Ok, ok. Lo tenemos aquí acorralado al pobre niño. No, ya estuvo, que no va a salir, que no sé por qué canto. No soy así. Ay, es que a la máquina. Cosa esa, ¿qué parece? Sacó, pobre tipo. Luego se ve como que saca sangre por sacar esa bola vaca. Una úlcera. Ah, hablando de úlcera. Ya no volví a encontrarla a esa cosa, ¿verdad, ahorita? No, pobre la búlcera, el cáncer maligno. A ver... Ay, no. Ya no entro yo a esas salas de pelea absoluta. Bueno, sí, vamos a entrar, a ver. Ok, algo me dice que no me acerque para nadita a ellos. Espero que les dispare hasta que se desaparezcan. Perfecto, no tengo problemas. Ok, este tipo si se dio cuenta, ¿qué rayos? Ok, vamos, síguele, 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 síguele. Perfecto, vamos a entrar acá. Ay, la bomba, qué bueno. ¿Qué? Me estás diciendo que use la bomba. La voy a usar y si me la gasto así a lo tonto, no. Todo bien, lo ves que está cerrada, la otra vez abrió sola. Ok, qué rayos. Voy a tener que hacer uno hipercombinado. No sé cómo. Ok, síguele pegando, síguele pegando. No te detengas, no te detengas, no te arrendas, no te arrendas, no te arrendas. Ok, jugo. Ok, jugo. Perfecto, jugo. Te quiero. Ay, muerte, muerte. Perfecto. Perfecto. Sí, me sirve la limonada. No sé cómo. Ok, una llave. Por acaso ya tengo una. ¿Qué es esto? ¿Sal? Tiene una mosca. Yo he desbloqueado a Magdalena. Ah, perfecto, perfecto. Un nuevo personaje. Pero yo prefiero... Ay. Pero Isaac, deja las sabritas. Los refrescos. ¿Qué te pasó? Primero que la cabeza. Después que el cuerpo. Ah, sí, pero no a gusto. Después no me voy a salir con el brazo y las piernitas, Isaac. Porque ahí... No, 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 no. Todo eso porque no le compartas la mosca, ¿verdad? No, 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 no. Está muy mal, está muy mal. Vamos a apagar el fuego. No, pues ahí se agüita. Si vas a sudar. Tenemos que llegar al final de esto. ¿Qué? Ah, sí, lo que da un corazón de no sé qué. Ah, la base me da algo así. Ok, ok, ok. Entiendo, entiendo. Vamos a volver. Nada más hay quien procura curiosidad. Bueno, no hay nada. Entiendo, entiendo. Entonces no me vayas a decir que el rey está hasta el otro lado. Bueno, de todos modos no creo que haya sido un balde porque... Ay, me han agregado otro corazón. Ah, pues eso es lo que me decía la carta. Me lleva. No quiero gastar la bomba ahí por mí. Bien, que ese es errado. Perfecto, vamos a volver por donde vinimos. Capaz me matan. Bien, vale. Un gordito beso caminando por la calle. Creo que me caía mejor con la caja. Y la mosca le da el toque ahora sí de guácala. Ok, ok. No manches, pero le disparo. Y la mosca dispara. Mosca dispara. Bueno, esas cosas que parecen mosca obesas. Da más asco que no sé qué. Ay, no me toque. El hongo otra vez. Hacer hippie. Oh, sí. A ver qué. A ver, el match stick. ¿Para qué sirve? No sé, eso lo anda ahorita. Y ahorita tengo el libiter cap. Me voy a llevar el hongo. Eh, va a quedar este en esta sala. Resulta que ya no hay más puertas para acá. Así que el boss voy a intuir que está hasta el fondo, pero hacia arriba. Vamos a caminar. A ver, Isaac, ¿con qué voz vas a sudar? Porque, Isaac, parece que has descuidado mucho tu figura. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Y eres solamente un niño de no sé cuántos años, Isaac. A ver, estamos aquí al final. Vamos a subir. Porque ya sé que hay ahí abajo. ¿Y dónde está el boss? ¿Dónde está el boss? Aléjese, no lo conozco. Ah, y dos piedras. Perfecto. Oh, sí. Tómala. 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 No me ataque. No me ataque. No me ataque. Déjeme en paz. Oh, sí. Ahí está. De pura casualidad tengo una llave. Sí. De pura casualidad. Porque en este nivel no he encontrado ninguna llave. Pero, ¿para qué? ¿Por qué me gasté una llave en esto? A ver, 15. No tengo ni las 15 hasta donde esté. En el, en el, donde está el mapa y todo eso me sale que tengo cero llaves ahora. Dos bombas. Y dos moneditas solamente. ¿Y para qué me va a servir? No tengo ni para una bomba ni para una píldora. Ah, ok. Me acabo de gastar la limonada. Hijo del viejito este que está todo ahorcado. Bueno, se mató por los precios. Lo comprendo, lo comprendo. Está todo muy caro. Lo comprendo. Sí, sí. Vamos a apagar esto para que nos acaloren. Es que el cuerpo debe ser muy tranquilo. Ok, ya subimos hasta acá. Hay tienda y todo eso. No me importa. Lo más mínimo. No me importa. Ahora tengo que ir a revisar allá. Excepto en la zona esa de la espada. Porque no quiero ir. ¿De qué me sirve? Que me den cosas. No me importa. Nada más tengo dos bombas. Si quiero ser los contra el boss. Lo último que me tocó es las moscas. Estuvo algo feíto. Vamos a checar acá arriba. Vamos, mosca. Armate de valor, mosca. Ay, boss final. ¿Qué es eso? Guácala. Pero usted sí que... No me... Vamos a hacer una pequeña pausa. Y bueno, ya hemos vuelto. También estuve dándome cuenta de... Que le acabo de dar pausa. Salen la botita. No sé si es la velocidad. El disparo. Cuerpo a cuerpo. Disparo. No entiendo. De aquí dice ítems coleccionados. Tengo el limón. Ese creo que es la sal. Yo que sé. Lo que engorda la Isaac. Ese no hay que sé. El hongo que lo encabezó. La cajita. Ok. Vamos a seguir entonces. No, 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 no. Ok, ok. Seguimos, seguimos. A ver, ahí se enumeras. Aquí no puedo acabar el capítulo. Si es posible, hoy mismo le ponemos gran final. Perfecto. Perfecto. Chetele, esas cosas son bien fáciles. La verdad. O sea, ¿qué andas conmigo? Lo que me enojó fue que perdí la bomba. Oh, 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 oh. Ah, mira, me ignoras. Así que no soy tan nice para ti. Súmele pa' que se le quite. Una moneda. Perfecto. Con lo caro que estén las cosas. Una moneda será más que suficiente. El bot segurito. Si no está aquí abajo, pues... Tengo que ir a las espadas. Pero no creo, no creo. Ja, 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 ja. No. Otra puerta. Hay otros de estos. Bien mucos. Ok, ahora van en gusanito. Ok, en gusanito. Oh, sí. Vuelvense ahí. Bueno, lo único que tengo que hacer es esto. Ok, aquí este se partió. ¿Qué? No me la puedo creer. Déjenme. También esas cositas matan. No lo sabía. Yo pensé que solamente era parte del juego como interacción. Yo que sé. Oh, perfecto. Esa bomba no fue después de todo un desperdicio. Ok, disparan a esta porque se ve algo amenazante. Ok, le disparan y se mueve. Perfecto. Oh, ya vi. Destruye esa cosa número dos de las moscas. Y ya se enojan y ya es cuando son hostiles. Pero. Aunque no las estrellas pues tienen. Por obligación a la carta. Perfecto. Y el voz final. Ok, una llave. Perfecto, que bien. El voz final segurito, segurito aquí abajo. Sí. ¿Qué rayos es esto? Oh, se mueven. Oh, oh. Necesito el limón. Limón. Es que no tengo la bomba. Deme la bomba. No, no quiero morir aquí. No manches. Estas cosas son. Ok, Matrix, Matrix. Vamos a intentar posar a través de las balas de ellos. Ah, limón nos mata. Perfecto. Gracias, limón por ser tan ácido. Otra moneda. Sí, sí, sí. Tan caro. Tan caro y tan feo. Tomala, gordo. Tomala, que te reviento. No, esa cosa. Esa cosa es bomba troll. Perfecto. Sí que me dio miedo. Lo metemos aquí. Hollow. Ok, es como el gusano que enfrente, pero más asesino. ¿Y qué onda? Son dos. No. Por mí bien. Tengo dos corazones. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué voy a morir? ¿Qué va? Ok. Gusanitos. Ustedes se mueven en zigzag, ¿verdad? Creo que no hay problema. Ok, sí, hay un problema. Ah, sí. Se mataron ahí por chocar. Me lleva por eso. La misma mosca no me sirve de nada. Te voy a matar por un tubo, la verdad. Si es posible en el drenaje de la misma casa de Lysa. En el baño con donde no hay ni papel. No me la puedo creer. Vamos a ver. Quiero pasar de nivel. Sinceramente, no. Dígame. No lo conozco. Quiero la limonada. Sinceramente, deme la limonada. Tengo mucha sed. Ay, estas cosas. Piense que el ataque no era tan difícil, pero pueden cambiar de dirección cuando se despegue. La regalada gana. Ok, ok. Creo que ahí estoy yo cometido un gran error. Sí, estoy cometido un gran error. Me van a matar ahí. Yo creo que la estrategia también sería primero matarse a uno. Esperen ese gusano que está más delincuente que los demás. Perfecto. Mátalo, mátalo. Es la mitad de vida entre los dos. Oh, sí. Viva. Una bolita del gusano. Lo hacemos más chico. Menos temible. Ya no más alto. No más largo. Ni más chico. Ni más bajo. Pásele. Pásele. Que va a querer. Que va a llevar. Me muerde. A mí no me pueden llevar. No. Que no me toca. No. Ah, ya. Ya. Me voy a despidar aquí. Mi chavo. Ya no llegué. Oh, que la canción. Es que es tan fantástico. Cuando logró volar un pedacito de... Ah, el problema es este. Echale a esa... Exacto. Ah, no manches. Puedes recrear tu cara. Pero tenías que ser lombriz, ¿verdad? Lombrices. Ok. Ya vale. Ya vale. Es que no me imagino pasando el nivel. Son... Ponte que a lo mejor si ya supiera yo cómo... Ah, no, no. Ay, perfecto. Ya dije yo. Van a ser tres cabezas porque lo partí por la mitad. No, no, no. No manches. Se mueve más rápido. Oh, sí. Exacto. Ya te tenemos. Rápido. Rápido. Dale. Que no se huya. Que no te mate. Vamos. Quiero pasar esto. No. Déjeme. Déjeme. No lo conozco. No manches. No me digas que no le doy al gusano ese. Déjeme. No. Sí. No. No me digas en serio que no le doy. Ahí te voy a balancear todo así. Oh. Oh. Sí. Corazón azul. Ola de billar de ocho. Lo que me da el maná. Wow. Ok. Nunca hiciste esto, ¿verdad? Ah. Bueno. Vamos a continuar. Vamos a ver en cuál vamos. Ahí es que vamos en el cuadrito de las cuevas 2. A ver. ¿Con qué lo torturan? Un regalo. ¿Y qué? Una peluca. Hey. Dice que como niña y sus compañeros se burlaban, sus amigos. O sea. ¿Quién le regaló una peluca? Más así de mujer a un niño. O sea. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué lo están impulsando? Ok. Como no tengo muchos corazones más que dos. No. No. No quiero hacer nada. Pero vamos a ver a dónde llega esta mosca inútilmente. Mi compañero. Ok. No debía haber entrado aquí. Esa cosa. Esa cosa. Que me toquen cuatro veces y ya morí. Cuatro disparos y ya morí. Porque un disparo ya me baja a la mitad. Los más grandes según yo bajan un corazón. O que la, o que la, o que la hice. ¿Te suponen que estos son jamones? O sea, al menos según yo el verde está más podrido que los demás. Ya lleva días ahí. Los sacaron del refri. Todo porque los sacaron del refri, pobre. Ok. Ok. Lo tengo bajo control. Qué buena onda que los pusieran ahí, la verdad. Ok. Tómala. Ok. Ok. Yo ahora no tengo uno. Ya no es tanto problema. Digamos que sí. Digamos que sí. Sí, jamón. Persígueme. Persígueme. No te preocupes. No vas a salir de ahí. Ay, es que hay una piedra. Creo que ni debía haber hecho. Ah, sí, perfecto. Oh, sí, una moneda. Ay, no, manches. Y un cofre ahí en el centro. ¿Cómo quieres que pase? Según yo, esto no es piedra, ¿verdad? Es hueco. Aquela. A ver, déjame pensar. ¿Habrá un ítem que te deje volar? O uno de esos animalitos, unos insectos. Así como el que yo tengo que te deje volar, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Bueno, vamos a girar para un lado. A ver qué hay. Es que no quiere para allá. Estos gusanos ya me mataron una vez. Dame bombas. Dame bombas. Que necesito bombas. Gusano, muérete. 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 Que no te quiero ver. No te quiero ver. Gusano. Gusano. Al menos su ataque es muy básico. Porque, ay, no manches. O sea. Si me mataron la primera vez. Porque era como un lavenito así súper cerrado. Oh, no. Ok. Tan básico el ataque. Pero. Si no te vas a esquivar. Es fatal. Y el gusano. Verde. ¿Qué es? Es el que. Se va a morir. Ok, un gusano. Ya salgo. Ya salgo. Sí, gusano. Muérdeme. A ver. A ver si puedes. A ver si muy, muy. Ok. Ok. Tómala. Muy, muy. Uy, gusano verde. Cálmate, cálmate. Que no. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Mi vacuna. Mi vacuna. Que no me muerdan en la vacuna. Perfecto. Tómala. Que te peguen. Que te peguen. Que te peguen. Oh, es que cuando te mueves. Ya no sé de derecho el tiro. Diría una persona derechueco. Ja, ja, ja. Es que mira, a este gusano le voy a dar un derechueco. ¿Vieron? Bien derechueco. Ahí está. No, no. Ahí está derechueco. 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 Oh. Oh. Oh, blanquito. Qué fácil. Esto sí lo paso hoy. Sáquense. No sé cuánto tiempo llevo grabando. Una hora. Yo qué sé. Oh, dos bombas. Gracias, gracias, gracias. Todo por matar más armas. Más. Uno. Free. No sé qué. ¿Qué vamos a utilizar esto? Sí. Tómala. Tómala. A ver, no sé yo. Esperándome. A ver si es el boss final. Si no, estaba hasta abajo y valí. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puras moscas? No manches. No. Es que estaba yo súper pegado a ellos. Ahí está. Cómanselo. Cómanselo. Oh, soy todo un ninja. Ok, gracias por reemplazarme la bomba. No se preocupen. ¿Por qué? Nada más me metí a lo loco acá. Ok, ¿qué es esto? Ah, ellos producen mosca. Yo estuve que me voy a gastar las dos bombas con ellos. No quiero estar peleando contra la mosca ahí. Bueno, parece que mientras no me acerque, no me tiran mosca. Así que de lejos es la mejor opción. A ver, ¿qué se salió? Bueno, si los matas, le salen tres moscas. Que igual, se matan igual. Esa cosa se está arrastrando en modo. Bueno, no tengo vida. Ok. Todo se y se le sale la mosca. A ver, a ver. Tómala, tómala. Toma la mosca. Toma la gusano. Toma la gusano. Toma la gusano. Toma la mosca. Y ahorita voy con el gordito ese. A ver si muy, muy. Ah, bueno, te huyes, ¿verdad? Ah, pero ¿sabes qué te conviene? ¿Sabes qué te conviene? Te voy a poner bomba del otro lado. Ah, feo. Gordo, feo. Mira, yo estoy gordo, pero me acepto. Me acepto. Mira, mira. Tengo hasta mi pañuelito para darme estilo look. Sí, las tres. Vaya, este soltó cuatro por cobardes. Sí, sí, sí. Que ni si se hacen algo porque como no tienen ni punto que brilla. Están como mi mosca. Las puedo confundir fácilmente. Ok, me he resignado a ir hasta el mapa, en la parte de hasta abajo. Porque no veo acción en el sentido de que no veo voz en esta parte. Así que vamos a bajar. Vamos a ver, vamos a ver. Bajemos. Ok, aquí debe estar lo bueno, lo que yo busco. Bueno, ok, ok. Eso está feo. No, acérquense, acérquense. Tengo pa' todos, tengo pa' todos. Comense, tráguense. Eso. Todos, muérense ahí. Ok, me hecha dos. Perfecto. Perfecto. Tengo una así, tres bombas. ¿Cómo la ven? Échense a este, a este gordito. ¿Qué se regeneraron? No manches. ¿Cómo me los mato? Destruyes la puerta y mejor me escapo. Ah, no, dejan su carne. ¿Se le dispara la carne? Sí, se le tengo que disparar la carne. No, aguántala, aguántala. Que no se regeneren. No, 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 no. No quiero acabar el video aquí. Todavía puedo a más. No sé por qué, pero a mí me dice que va a ser la buena. Ahí sale la buena. Perfecto. Uno menos. Uno menos. Con uno menos. Es uno menos. Se dirán, uno menos no es nada, ¿verdad? Sí, no es nada, pero... Ah, no. A ver, mata... Ah, ahí está. Dos menos. Me queda una bomba. Ok, mátatelo, mátatelo. Perfecto. Tú eres mío, tú eres mío. Te mato. No manches, qué chafa yo. Ok, viva bomba, gracias. Algo me dice que el boss final va a estar bien feito. Porque me está dando pura bomba. Me han dado a elegir dos caminos. Hacia la derecha tengo un objeto raro y el boss final. Así que no me voy para allá, sino para acá. Jamones. ¿Por qué nos meten de nuevo al refri? Al congelador, al refrigerador. Balaseada, 3000. Miren, la torreta Isaac. Ya me maté a vos, ¿no? No, es que no me dé. Es que tengo un poquito de vida, un corazón. No sé cómo va a estar el boss final. Bien, laiga boss. Mira, mira, pues. Siento que esa cosa que me eché, la carta, dispara por cierto tiempo la bolita más rápida. No, que no, que no. Que no, que no, que no, ahí está. Perfecto. Y ya saben, mi última llave. Vamos a entrar a ver si hay un objeto. ¿Por qué puros hongos? ¿Qué buscan que le están insinuando? Ah, un cruz mágico. Ok, sí, engordezco más por mí. Bien, 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 gordita, sí. Ok, me han trolleado. Decía, cuando yo estaba en ese cuarto, que estaba el boss final acá. Pero creo que lo que me decía, es que si tomo esa puerta, y agarro hacia abajo, y hacia el lado derecho, está el boss final. Uh, pues bueno. Vamos a ver. Ah, sí, tengo que bajar. Oh, que la. No, saquense. Oh, que, este, está mejor. Siento que las, las lágrimas al dispararlas, no, no son nada. Pero cuando estrae, cuando estallan, ya se dieron cuenta. No, manches, estos tienen cara de, yo que sé, me quieren agarrar entre todos. Muérese, hijo mío, muere. Perfecto, hijo mío. No, no voy a poder darle. Este loco me está persiguiendo. Ah, este loco sí lo mató. Este loco sí lo despacho. No, no. Es que me da un buen de miedo esto. ¿Por cómo voy a...? Ah, bueno, está bueno. Que se destruya ahí la misma que es la cabeza. Hijo mío. Hijo mío. Que te mueras ahí, hijo mío. Perfecto. Otra llave. ¿Por qué no me importa llevar más llaves? Ok, no entiendo muy bien esto, pero estos tipos tienen ojos. Los que tienen ojos son más así como que te persiguen más. Los que no tienen ojos como que no te persiguen casi nada. Vamos a hacer la finta de la bomba, pero acá. Esta barra la coloco. Ya me muevo. No, me falló. Ya he planeado más tiempo ahí, pero es que no he calculado bien. Mira, y tanto debo utilizar este también. Limón. Ah, mira, qué buena onda. La carne cae ahí y ya no hay posibilidad de que se cure. Ah, qué bueno, limón. Creo que es lo mejor que me ha caído. Ah, qué bueno. Ya tengo todos los corazones llenos. No. Vos, final, estás acabado. Estás acabado. Estás acabado. Vos, sí, hoy gran final. Torneo mundial. Lagrimitas versus... Versus lo que me caiga. Porque no sé qué es lo que me va a salir. Échenselo, échenselo. Ya no tengo problema. Medio corazón no es nada. Llévenselo si quieren. Embólsenlo. Embólsenlo. Regálenlo. Perfecto. Medio corazón por amencharme a todos estos. Perfecto. Ah, no. Ay, perfecto. Perfecto. No me piqué. Y ahora tengo que agarrarse allá. Ay, es que esta gente que... No, guácala. Ahorita veo cómo lo menos mato. Bueno, muérense. Ya. Soy el monstruo más asqueroso de matar acá. Empezando porque me maté una vez a uno de ustedes en el capítulo 1. Ya, creo que le voy a cambiar el nombre de capítulo 1 a capítulo 5. Capítulo 6, gran final. No, pero... Vamos a dejarlo así. De todos modos, seguiré subiendo capítulos de las series. Es que, ponte que hoy de pura suerte lo llego a acabar aquí. Porque si lo acabo aquí, lo seguiría subiendo. Y subiría más sobre cómo lo quieran los personajes y así. Claro, déjame probar también. Me juego un ratito porque no manches. La pena si soy nuevo en esto. Perfecto, perfecto. 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 Ay, guácala. Le salió una... Esa cosa gordita. Ok. Ok. Oh, la bomba. Gracias. ¿Qué? ¿Y esos qué? Ay, no. No. Yo me alejo. Ah, saco. Saco. Oh, qué pro soy. No la contaba, pero mira. Miren. Cómo la esquivé. Oh, ok. Acercándome a este punto. Si me pongo acá en el centro. No me pasa... Ah, olvídalo. Ya valieron, ya valieron, ya. Ya valieron que es usted. Ya. Me enojaron. Venga, y no puedo atacar de ahí. Ahí está, voz final. Esta es tu puerta. ¿Qué tipo? ¿Por qué bajas la guardia? Ah, ya veo. No te puedo dar. Pues me voy para acá, miren. Yo no sé nada. Ahí está. Tómalo. Ok. No voy a convulsionarme por acá. Ah, es que... Ahí está. Toma la muerte. Oh, me bajó un corazón. ¿Qué, Isaac vs. Chub? ¿Qué es eso? Tengo un montón de caritas. Oh, el rey gusano. Está igualito que yo. Me identifico con él. Está igual de gordo. Saco. Lo que me pasa por comer tantas lonjas. No. Aquí me parezco. No, gusanitos son más fáciles de esquivar. Pero no manches. Ah, ese loco ya me esperaba. Oye, igual. ¿Qué tal para dotar la silla? Pero a mí está bien. No. Esa cosa traga. No mastica. Está bueno. Si me come ahorita la Isaac en esta forma ya tiene para todo el año. Ok. Parece que de... ¿Cómo? Puede... Olvídalo. Ah. Cómeme. Cómeme. Cómeme porquería. Cómeme. Cómeme. Yo no tengo ningún problema. Ya valiste. Cómeme. Yo ya valí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. También vamos a usar la del churinquen. El limón agrio. No. Cámese. Limón. Yo te invoco, limón. Eso pasa por acá. Ay. Es que esa cosa. Eso, limón. Yo te invoco. Ay, cuánto es como extraño todas las bombas que tenía antes. Bueno, como que su única habilidad es que cuando matan a ese como que... Sinceramente como que... Saca por la parte de atrás esa cosa. Pues otro de esos y quiere decirme que entonces los... Bueno, bueno. Es que ese ya está más fuera del alcance. Vamos a ver... Hasta dónde llegamos hoy. Ay, no, gusano. Aléjate. No te conozco. Uh. Isaac, no dejes que te coma. Contigo ya tiene para el año. Para todo el año. Para dos años. No, Isaac. Una mordidota. Ok. Deja que te mate. Ya me hecha los gusanitos minis. Son los más fáciles de matar. Ok. Deja que te mate. Deja que te mate. Perfecto, perfecto. No te preocupes. Lo esquivo. Oh, se come a su propio gusano. ¿Puede? Perfecto. ¿Puede? ¿Puede? ¿Puede cuántas son como... Sinceramente como excremento para él? Oh. En tu cara. Oh, sí. Llora, 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 llora. Llora. Eso, eso, eso. Qué bien. Qué bonito. Qué bonito. Guay, acá esa cosa se hizo. Pasó de ser. O sea, de por sí. Ya era excremento, ¿no? Pero ahora pasó a ser abono. Está bueno. Esa cosa se despedazó toda. Ya nos vamos con la última, ¿no? Vamos a ver. Si hoy se acaba. Aquí en un video bien largo. Voy a haber hecho un directo de esto, la verdad. Dice que es... Lo que es pelunker. Sí, dinner. Diner. O sí. Isaac, ¿con qué te trauman hoy en día? Un regalo. La peluca. Se ríen. Pero ya no es nuevo para mí, ¿no? Isaac, no. ¿Cómo? El blanco se convierte en un entero cuando se cruza de este. Ahora sí, en la necropolis. Juan. Te voy a elegir sabiamente. Y como siempre, soy bien yolo para acá. Vamos a ver si encontramos la puerta esa de él. El blanco, que es eso, un ojo todo. No, ¿qué? No fastidies. ¡Bestia! No fastidies. Ah, sí. Esta cosa me cae bien ahora. Ay. Esberme un momento. Un pequeño momento. No haré pausa porque... Ay, solamente me acaba de hambre ahí. Está bueno. A ver, vamos a entrar. Ok, está re feo. ¿Por qué esas cosas, si no me equivoco, tiran? Ay, yeah. Ah, bueno. Al menos no son como las verdes. Creo que quiero más a estos tipos que son rojitos. Mira, pues los verdes. ¿Cómo revientan a esas? Ah, sí. Pero están a esas moscas. Que si les destruye su excremento, luego se enojan. A ver, moscas. Cálmense. A ver, moscas. Moscas. Ya, ya. Ya vi demasiadas moscas por el día de hoy. Ya. Que aparezcan otras cosas. Vi moscas gordas. Vi otras moscas. Y de por abajo vi gusanitos. Feos, pero había gusanos. Entre ellos uno que... Era como seis lonjas. No, y déjame decirte que seis lonjas se me comía, ya. Se iba tranquilo, no. No agarraba a nadie más, no. Oh, le di. Vamos a ver, vamos a ver si podemos. No, esa mosca nunca subió. Es listo. Llevo toda mi lágrima. Miren, la se esquiva. No. Ah, aquí también ya destruí el aquel. Pobre sí. No, solamente por el excremento. Por excremento. Vámonos por acá, porque vamos a ver si de pura chiripa me encuentro la puerta al... A ver, ¿qué es esto? Tengo una llave. Y allá me sale que necesito una llave. A ver, a ver. Sí, pero no le había gastado aquí, ¿verdad? ¿Qué? Oh, que la canción le dio dolor de cabeza, ¿o qué? Ah, me gastan las monedas estas que tengo de rojas. Y la canción, ¿qué me está haciendo? No me baja vida. Impotencia. Ok, Isaac, ¿qué te está pasando, sinceramente? Otra monedita. Ok, ya valió esto. ¿Cómo lo destruyo? Ah, valió. A ver, ¿qué? Bueno, yo sigo viendo las esas iguales. No, todavía hay una puerta más hacia abajo. ¿Qué es esto? Está más feo. Ah, ¿qué es la canción? No, o sea, quién sé. Yo no lo conozco. Saco, saco, saco. Esto debe ser evitado a cualquier costo. No, man, ¿qué es estas cosas? ¿Quién creó este juego? Saco, saco lo más difícil. Nunca creí vivirlo. Ya, de por sí veo difíciles los bots, pero esto hay que disparar en un nácer. Y calmate, exacto. Los tenemos controlado. Como dije, los tenemos controlado. ¡Oh, la bomba! Bomba. No sé por qué, pero creo que eres lo mejor en este juego. Igual la, la, la limonada esta. ¿Qué es esto? Me dice, está vivo. Ay, pobre tipo, está vivo. Este tipo solamente buscaba... Buscaba que lo dejaran ser. Ok, tipo, vamos a acabar con su sufrimiento. No manches, ni siquiera me estoy dando cuenta en la vida. Acábalo, acábalo. Perfecto. Chanta 2. Ya, morcal, cálmate, cálmate. No estoy haciendo nada. Ok. Tengo toda la, ay, la, otra vez, el bus va a estar bien feo. Canción de pesidad. La canción es bien épica. Ay, no, no. Aquí en el centro, aquí en el centro. Ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes. Saco. ¿Y otra bomba o es la misma? Soma la, pa' que vean que soy bien laiga bossing. Saco. No, ese sí, sí, sí me da, sí me da. Ya valí, ya valí. Ya valí, sí me da. Ya valí. Ya está, Lysac ya se hizo, miren. Ya, ya vieron el charcote, ya se hizo ahí. Pasa. Exacto. Ah, está bien potente ese. No había tomado agua Lysac. A ver, hay boss final. No quiero entrar así. Pero yo, lo ya valimos. Oh, ese se ve potente, Defalent. No, amigos, aquí acaba el segundo episodio. Casi, casi terminar. Pero no me importa. Haber llegado tan lejos es demasiado emocionante. No, manches. Ay, ¿por qué? Ya que no, ni siquiera te quedo. Pero no, no. Bueno, el dibujito de tipo. Ah. Oh, oh, qué bien, ¿no? Dice, querido diario. Dice, me. Y en la, antes, en el anterior video no me aparecía así. Ahora me aparece bien gordo. Un bebesote, pero de esos. Un bebé, pero de esos gordísimos. Que a veces aparecen en unas tentaturas. A ver si está súper gordo. Está obeso. Está en problemas de no sé qué. Yo llegué muerto por esta cosa. Ah, bueno, estos son los ítems que coleccioné. ¿Qué le puedo dar click? No, no. Bueno. Goodbye, mundo cruel. Isaac, reply. Bye to me. Bueno. Yo creo que... Eh, ahora sí que hasta aquí lo dejamos. Yo lo vi muy bien. Dije que casi lo iba a terminar. Ya me hacía falta este basement. Y... O sea, no es basement. Era... Era la necrópolis uno. Pero me hacía falta precisamente pasar este. Y pasar... Otro. Que hacía falta. Que salía una calaca en el mapa. Cada vez que pasaban que aterrorizaban a la Isaac. Yo creo que este último va a ser el más potente. Si yo vi a este negro. Así por... Como estaba dibujado. O sea, se veía potente. Y aunque ya tenía baja la vida. Nada más la mitad y medio. Pero... Es que se veía potente. Bueno. De todo modo, este fue el video de hoy. Si te ha gustado, deja tu like. Y la duración del video. Pues... Pues quise seguir con el juego. Dije que me gustó el juego. Y pues por eso lo quise seguir grabando. Sí. Así que no me voy a dejar decir que... Que no sé qué la duración. Bueno. No. No hay problema con eso. En cuanto a otras cosas. También creo que subiré algunos glitch. Buscaré en el vasto mundo de YouTube. Si alguna otra persona no lo ha subido. Para que yo lo suba. Ahorita tengo un glitch en el GTA V. Porque... O sea, lo estaba yo pensando hacer. Y en eso dije yo. Bueno, lo voy a hacer. Y eran los últimos días antes de que acabara algo. Y entonces... Que... Ahorita tengo todavía el bug. No es ese de que te quitas... La... La parte del cuerpo. Deliminando una actualización. O algo así. Y después te aparece. Y ya no te traspasan las balas. O algo así está. Ese no. Uno donde te queda la ropa. O al menos así. Bueno. Se los diré. Si no. Para que me dejen en los comentarios. Si ya existe ese bug. Ese bug. Bug. Que se me... Lenguas se me traba. Ah, pues sí. El bug consiste... Bueno, yo lo hice en Navidad. Ya ves que en... En los datos del juego. Así como estuvo mucho la polémica de Halo 4. Halo 4. Exacto. Eh... Estaba en que... Había unos que habían hackeado el de Halo. Le habían sacado desde los datos que estaban más... Como que dice más en lo profundo. Le habían sacado que había una nueva habilidad para teletransportarse. Y entre otras. Así como... Para anular el equipamiento. Entonces en el... En el este. Lo que quiero llegar a decir. Es que en el... El GTA V. Eh... Bueno. Es lo mismo. O sea. En el sentido de que... Un juego cuando está hecho. Y le metes actualización. Más cuando ahorita está nevando. ¿No? Y... Y... En el juego también. Pero allá en Estados Unidos. Y nada más lo meten ellos al juego. Bueno. Cuando está nevando. Te deja ponerte ciertos atuendos. Esos atuendos no te los deja poner. Una vez de que termine ese tiempo. Porque los creadores así lo pusieron. Y entonces ya ves... Ya ven que los datos están incluidos dentro del mismo juego. Pero no están activados. Y entonces. Lo que quiero dar a entender. Es que... Voy a enseñar a como poner. La ropa de... Cuando haya navidad. O algo así. Y... Las dejen poner. Para poderla usar más después. Aun cuando... Ya no esté nevando. Ya no sea época de navidad. Si no ponte que está en enero. O febrero. O en marzo. O en abril. Y las puedes usar. Bueno. Eso fue todo por hoy. Gracias por el video. Gracias por escuchar estos pequeños anuncios. Y... Creo que ha sido todo. Bueno. Nos vemos. Y... Que se cuiden. Pásensela bien. Con sus amigos. Familia. Bye bye. Y adiós. Nos vemos. Que se cuide. ¡Suscríbete al canal!